Veneno Como un veneno Eres tú para mí, aún así yo te sigo queriendo Veneno, que destruyen mis ansias, mi ser, mata mis sentimientos Y a pesar del daño que me hacen, los sigo bebiendo Veneno, que el orgullo me hace olvidar y en tus brazos me entrego Derramando en tu cuerpo caliente todos mis deseos Y al sentir tus caricias olvido Que tu amor es veneno Veneno Que al igual que el aire que respiro necesito tenerlo Y no importa si un día me matas y en tus brazos muero Y si vuelvo a nacer yo te pido Hay que me des tu veneno Veneno El orgullo me hace olvidar y en tus brazos me entrego Derramando en tu cuerpo caliente todos mis deseos Y al sentir tus caricias olvido Que tu amor es veneno Veneno Que al igual que el aire que respiro necesito tenerlo Y no importa si un día me matas y en tus brazos muero Y si vuelvo a nacer yo te pido Hay que me des tu veneno Tu veneno me hace vibrar y sin tu veneno voy a morir Y no me importa envenenarme Si es que me siento feliz así Tu veneno me hace vibrar y sin tu veneno voy a morir Ay dame tu veneno que yo lo quiero Sin él no puedo vivir Tu veneno me hace vibrar y sin tu veneno voy a morir Vicio Tengo el vicio de tu cuerpo que da alegría a mi existir Tu veneno me hace vibrar y sin tu veneno voy a morir Dame, 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 dame tu veneno Mamita Sin él me muero Aprieta Vamos Tu veneno me hace vibrar y sin tu veneno voy a morir Sin tu veneno no sé qué hacer Sin tu veneno voy a enloquecer Tu veneno me hace vibrar y sin tu veneno voy a morir Que el orgullo me hace olvidar y en tus brazos vuelvo a parar Dame tu veneno que me muera Que al igual que el aire que respiro Dame tu veneno te lo pido Dame tu veneno aunque me muera No importa si un día me matas y en tus brazos muero Dame de tomar tu veneno Dame tu veneno aunque me muera Y si vuelvo a nacer yo te pido que me des tu veneno Maldito veneno Dame tu veneno me hace vibrar y en tus brazos muero Dame tu veneno 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 y en tus brazos muero